Me siento una razón, siento tu vida Me pide a acabar, de donde se ve el rojo en tu parada Me mereces sentir, como me llevas a ti Ya no me lo sentí, que me llevas a ti Y bailar, bailar, vivir en el mundo Bailar, bailar, acampar en tu cuerpo Y me cae, me cae, me cae, me cae en el tiempo Y me cae en el mundo, y me cae en el mundo Si puedes estar conmigo ¡Ah! ¡Ah! Bailar, 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 bailar Puede ser un sueño, si estamos muy bueno Bailar, bailar, bailar going, bella, acampar en mi Conella, bailar, bailar Ya no puedo sentir Bailar, bailar, bailar ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!